El disco oficial de Flor y Bella, con las canciones de tu teleserie favorita, ya está a la venta en todas las disquerías y grandes tiendas del país. Pareciera que somos todos iguales y que hacemos lo mismo, pero cuando entramos en la vida de cada familia, nos damos cuenta de que son todas distintas. Y eso es lo que las hace únicas y especiales. Por eso nace Trío de Telefónica Chile, que te permite elegir la telefonía fija, la banda ancha y la televisión digital que tu familia necesita. Mi amor, mira esto. Porque es para todos y es flexible, arma tu trío flexible, banda ancha, más telefonía fija, más televisión digital, desde 24,890 pesos. Contrátalo al 600-603,000. Telefónica Chile. Con honores militares y masiva concurrencia, despiden a 10 de los uniformados que murieron en la tragedia de Cañete. Pasaje de micro baja 20 pesos a partir de mañana en la capital. Tarifa escolar se mantiene sin variaciones. Vecinos denuncian graves daños en sus viviendas por obras de construcción en pleno centro de Santiago. Claudio Borghi da un paso al costado y se automargina como posible entrenador de la selección. En el inédito secuestro masivo en Irak, más de 50 personas viven horas de terror antes de ser liberadas. Con el auspicio de Motomanía Santander-Santiago, las motos te van a mover. Plan y Doctor de con Salud. Cuidamos su salud y la de su familia. Y diviértete en poleras. Ven a Ripley. Presentamos 24 horas. Central. Central. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas Central. En una lamentable tragedia, el único sobreviviente del naufragio ocurrido en la isla Melinca permanece internado en estado de estrés agudo. La búsqueda que realiza la Armada para encontrar a los otros siete tripulantes ha sido infructuosa. Desde la décima región nos llega el informe de nuestro enviado especial a la zona, Juan Carlos Araya. Washington Garrido Mediatureo, de 43 años, según la Armada, era el único tripulante que usaba salvavidas cuando el pasado lunes las fuertes manejadas hicieron sosobrar la barcaza Punta Bruja en el Golfo de Corcovado, en la undécima región. Fue hallado con vida por una embarcación particular que lo rescató. Sí, estaba en movimiento porque había tipo un palet, ahí se afirmaba y ahí se afirmaba para hacer movimiento de piernas con los brazos, se refregaba las piernas, no sé. Ahora se encuentra en un estado de estrés agudo en una clínica de Puerto Montt, asistido por personal médico y psiquiatras. Básicamente él está en una habitación en donde se encuentra tranquilo, en donde no tiene las condiciones de recordar, digamos, lo vivido y medicamentos suaves, básicamente algunos sedantes. Durante todo el día un avión, un helicóptero y cuatro barcazas de la marina rastrearon la zona y buzos inspeccionaron la embarcación sin resultados positivos en Puerto Ballena. Las malas condiciones climáticas suspendieron la búsqueda. Y estaba esperando que esas condiciones mejoren, objeto de retomar inmediatamente las labores de búsqueda. Hasta el servicio médico legal llegaron los familiares del capitán de la embarcación, Luis Milán Fernández y Sergio Millán Reynilla, que hasta ahora son velados en la ciudad de Puerto Montt. Si bien las posibilidades de encontrar con vida a los otros siete tripulantes de la barcaza son escasas, la Armada de todas formas mañana retomará las labores de búsqueda en la zona de Belinca. Desde la región de Los Lagos, Juan Carlos Araya, Juan Acevedo, 24 horas. Y a dos días de la tragedia de Cañete, hoy fue una jornada de honores militares, lágrimas e íntimos recuerdos a lo largo de pueblos y ciudades del sur del país, donde familiares despidieron a diez de los uniformados fallecidos el domingo. En tanto, la fiscalía revisó por completo el bus que anoche fue sacado desde el río Tucapel. Tenemos todos los antecedentes desde la región del Bío Bío en la nota de nuestro periodista Davor Yuranovich. La calma retorna con lentitud al Chacabuco, un regimiento con casi dos siglos de historia que el domingo perdió a diecisiete de los suyos. La mayoría fue trasladado a sus ciudades de origen y solo cinco pasaron la noche dentro del regimiento. En Cañete, el tambor mayor de la banda, el soldado conscripto Roy Reyes Chávez recibió el homenaje de su gente. Estamos por eso presentes en todo y queremos desearle lo mejor al soldado Reyes y a sus familiares que soporten esta situación tan dolorosa. El ejército está con ellos. Consagrado hijo ilustre de manera póstuma, el joven de dieciocho años pasará a la historia como el hombre que encabezó la última parada militar en Concepción. En el puente Quelen-Quelen, luego de tres horas de incesante trabajo, el fatídico bus de la empresa Hualpén fue sacado de las aguas del río Tucapel. Ahora se verá si hubo reventón de neumáticos, frenos cortados, fallas en la dirección o exceso de velocidad. Los heridos ya están mejor. Tres fueron dados de alta y solo seis permanecen internados en hospitales de la región. El domingo, cuando nos trasladábamos a la zona de la tragedia, conocimos a Margarita Kinsteiner, quien esa tarde no sabía nada de su marido, saxofonista y luthier de la banda Chacabuco. Hoy es la viuda del sargento segundo Rigoberto Vega Urra. Porque era un hombre bueno, fue un hombre entregado, al que lo amamos profundamente y por esto estamos llorando a su partida. Gracias, Rigo. Todo este es gracias. Y te amo mucho. Camilo y Fabiola aún no dimensionan la muerte del padre, tampoco sus abuelos, que hoy resistieron la partida de Rigoberto Vega. Las banderas de la octava región están a media asta, en señal de duelo por la muerte de militares, como el suboficial Víctor Mora Jara, quien hoy fue sepultado con honores. Que siempre me acompañó, aún en los momentos más difíciles, él siempre estuvo ahí. Tengo un dolor muy grande en mi corazón y una pena tremenda por haber perdido a tan especial persona, que fue para mí un guía, una persona que voy a llevar muy dentro de mi corazón por siempre. Y luego de estos primeros funerales a lo largo y ancho del país, el ejército se prepara para rendir honor este miércoles a los otros siete militares caídos trágicamente en el puente Quelen, Quelen. Desde Concepción, en la octava región, fue el trabajo de Claudio Barra y Davor Yuranovich para 24 horas. Se imagina despertar con un forado que atraviesa la muralla de su dormitorio. Un gran martillo hidráulico de una constructora derribó la muralla de un departamento en pleno centro de Santiago. La nota es del periodista Claudio Mardones. Ni en la peor de las pesadillas, pero sí estaban despiertos. Úrsula y su hijo de un año dormían cuando de pronto sintieron un estruendo. Parte de la muralla de su dormitorio se desplomó. ¿Cuál es tu mayor temor frente a esta situación? Bueno, no sé, que se caiga el edificio, no sé, todo, porque eso, tú ves ahí el hoyo que hay, eso ya da miedo, ya en el sentido de no poder dormir acá, olvídate de eso. La razón, un martillo hidráulico golpeó la pared. La causa, la demolición por parte de la empresa Ronald Sistek de una casa colindante para construir un edificio. Lo más importante para nosotros es que no hubo ningún tipo de víctima, no hubo ningún tipo de problema mayor, digamos, aparte del susto que lamentamos mucho. ¿Existe la intención, sí, de solucionar el problema? O sea, en nuestra política, o sea, de hecho ya partimos nosotros. Ayer hablamos con la administradora del edificio. Minutos después de esta declaración, se les planteó a los dueños del inmueble que habitaran otro departamento por un mes para reparar los daños, ofrecimiento al cual se negaron y dejaron todo en manos de abogados, pues consideran que el daño es mayor, como grietas y puertas que no cuadran. Pero esta situación, denuncian los vecinos, se repite desde agosto, mes en que a la casa del lado sur de la demolición se les desplomó la pared del living y el baño. Resulta que metieron la máquina como si fuera un tanque hacia adentro y rompieron violentamente. Se empezó a trizar los muros de acá de la casa cuando empezaron a hacer las excavaciones. El acto administrativo que opera por la Ley General de Urbanismo y Construcciones es dictar una resolución de paralización de obras. En conclusión, se detienen las obras hasta que se realice un peritaje técnico y obviamente trabajos de reparación en el que era el sueño de su casa propia, que justamente daña también el otro sueño, aquel del descanso. Bueno, y a propósito de reparaciones, las relaciones entre Michelle Bachelet y el PPD vuelven a la normalidad. La mandataria se reunió con Sergio Vitar en La Moneda, donde se aclaró la polémica visita presidencial del domingo a Fernando Flores. Ambos manifestaron que las reuniones privadas no se comentan. Informa Ignacio Uribe. Es la imagen que, al menos en el papel, deja atrás el impasse generado entre la mesa PPD y la Presidenta de la República, Michelle Bachelet y Sergio Vitar, en un acto que no siempre es habitual, conversan en conjunto con la prensa en La Moneda. Así se supera el episodio de este domingo, día en que la Presidenta visitó en su hogar al senador Fernando Flores. Un encuentro que fue interpretado como una señal de respaldo al actuar del parlamentario. Una situación que no fue para nada del agrado de Sergio Vitar. ¿Qué le parece esa visita, don Sergio? La visita al senador Flores. Yo estaba en Caracas. Y es algo muy familiar y muy entretenido. ¿Para qué me haces hablar de cosas que me agradan menos? Porque aunque la mandataria dijo que se reunía con todo aquel que lo solicitaba, llegar a la casa del senador en ese momento no fue bien recibido por la mesa. Todo concluyó con esta imagen y Flores nuevamente salió al tapete. No solo porque reveló la visita, también por contar detalles, como la creación de una comisión secreta anticorrupción. Cualquier reunión que a mí me pida cualquier senador de la República, pública o privada, yo la voy a dar a cualquier senador de Chile. Y lo segundo, lo segundo es que las reuniones privadas son privadas y no las comento. Ya años en la política, don Sergio. Por eso que descuido lo que digo, porque llevo años en la política, no hablo de senador. Lo que se conversa con la presidenta de la República es privado. Por respeto a la presidenta, yo no hago declaraciones ni ventilo lo que converso con ella. Eso no se hace. Pero los antecedentes igual se conocieron y Michelle Bachelet le bajó el perfil al carácter secreto de la comisión. Más que resaltar eso, dijo, hay que preocuparse de sus conclusiones, que estarían delineadas el próximo 23 de noviembre. Pero no solo este gesto se dio a Sergio Vittar. Aunque la relación entre él y la presidenta se enfrió, cuando esta no lo nombró en ningún ministerio, la mandataria recordó el rol clave que asumió el actual presidente del PPD de cara a la segunda vuelta presidencial. Yo lo considero un amigo y él además dejó su cargo de ministro de Educación para ir a trabajar en mi campaña. Por lo tanto, yo quiero aquí que nadie tenga la menor duda de que mi relación con el presidente del partido por la democracia es una relación política, pero también de amistad. Más tranquilo entonces se fue Sergio Vittar, sin querer decir nada más, a la espera de otro gesto presidencial que podría darse el próximo 24 de noviembre, siempre y cuando la presidenta acepte ser la invitada central al Consejo General del PPD. Bueno, y finalmente la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora para Chile Deportes. La iniciativa fue propuesta por parlamentarios de la Alianza que condicionaron su participación en esta instancia a que la presidencia sea asignada a alguien de su sector. Con votos de la consultación, pero respondiendo a una solicitud de la Alianza, la Cámara Baja dio luz verde a una comisión investigadora que determine responsabilidades políticas en el caso Chile Deportes, una idea que originalmente era de parlamentarios oficialistas que no lograron el foro para conformar la instancia. Yo creo que aquí lo importante es que el objetivo se cumplió. Hoy día el Congreso Nacional ha aprobado, con los votos de todos, con los votos de todos, prácticamente unánime, la creación de una comisión investigadora. 74 votos a favor, 3 en contra y una abstención definieron la creación de esta instancia. Sin embargo, los parlamentarios de oposición condicionaron su participación a que se le entregue la presidencia a alguien de su sector. Para nosotros, impresentable que se cambien las condiciones que nosotros estamos planteando. Yo creo que el más mínimo sentido común hace ver a cualquier persona que no habría ninguna garantía de conocer la verdad, si efectivamente aquí esto es presidido por un diputado de la concertación. A nosotros solamente nos cae cooperar en la medida de lo posible y en lo que esté a nuestro alcance para el éxito de la comisión investigadora. El presidente de la Cámara Baja aclaró que según el reglamento de la corporación, son los integrantes de la comisión los encargados de elegir al parlamentario que los dirigirá. Bueno, y a propósito de eso mismo, Juan Meyerholz, quien fue indicado como uno de los cerebros de Publicam, habló en exclusiva para 24 horas. El empresario negó todo vínculo con la empresa Fantasma, pero reconoció que tuvo relaciones comerciales con Manuel Arancibia, quien aparece como el nexo entre el comando de Gido Girardi y Publicam. El informe es de Gabriela Ramírez y Rodrigo Cid. Juan Meyerholz fue detenido el pasado viernes por giro doloso de cheques. El monto, un millón de pesos. Hasta ese momento, el empresario era sindicado como la persona que arrendó la oficina de calle Huérfanos 1117, donde funcionaba la empresa Fantasma. En entrevista exclusiva, Meyerholz negó cualquier relación con Publicam. Según él, fue suplantado. Se verán las investigaciones, cómo hace este tipo para lograr arriendo de estas inmuebles que me los figuro yo arrendando, lo cual es absolutamente falso. El tipo alcalud de Juan Meyerholz es Manuel Arancibia Morales, quien aparece como el nexo entre la empresa Publicam y el comando del senador Guido Girardi. No conozco muy bien, yo tengo una conexión con Manuel Arancibia en cambio de cheque, documento. Él es un prestamista, él me descuenta, cobrase usted y es así. Lo que además haga en su oficina, no me interesa, ni le pregunté, ni tengo nada que ver. Manuel Arancibia Morales parece ser el personaje clave de la misteriosa empresa Publicam. Hasta el momento no ha declarado ante la justicia y según el boletín comercial, tiene protestos por más de 22 millones de pesos. Juan Meyerholz, por su parte, presentará una querella por su plantación de persona, usurpación de nombre y uso malicioso de instrumento privado contra quienes resulten responsables. Bueno, vamos a otro frente noticioso. Con riesgo vital permanece uno de los líderes de la Garra Blanca tras ser baleado en las cercanías de su casa en Cernavia. Según sus familiares, el agresor sería otro miembro de la barra colocolina. Nosotros somos del colo, nosotros tenemos que estar siempre donde está nuestro equipo. La pasión de Juan Carlos Arancibia siempre ha sido colo-colo, de ahí su liderazgo al interior de la Garra Blanca. Su vida es el colo, su pasión es el colo, el peni muere por él. Eso ahora le habría jugado en su contra. A metros de su casa fue encerrado por dos camionetas, desde las cuales le dispararon. Un tiro le dio en la espalda. Yo sentí tres balazos y cuando salí estaba el chocón de gente y cuando fui a verlo estaba en el piso. Él está en este minuto en estado semicrítico, ya no presente que esté con ventilación mecánica, pero sí requiere sostén hemodinámico. El pirata se ha propuesto eliminar los malos elementos de la barra brava, pero su familia dice que hay un grupo disidente al que pertenecería el autor de los disparos. El principal sospechoso es el Pancho Mano, que es uno de los líderes de la garra también. La misma víctima en su declaración dijo conocer a su atacante. Pero debemos tener en cuenta en primer lugar que no tenemos la certeza de cómo es que ella se percató, sobre todo considerando que el disparo lo recibió por la espalda. Aún no hay detenidos por este caso, que por ahora parece tener ribetes de venganza. Bueno, y durante todo el día, los videoclubes han estado arrendando sus películas a tan solo 500 pesos como una forma de combatir el pirateo. Un delito que en Chile significa pérdidas anuales por unos 40 millones de dólares. Roberto Sá tiene la nota. Por mucho que caigan bandas de piratas de películas, este delito ya está inmerso en nuestra sociedad como un cáncer. De todo el material que circula en Chile, un 45% es pirata, lo que representa un explosivo aumento debido a la rapidez de copia que ha alcanzado el formato DVD, o la posibilidad de bajar material por Internet. Pero lo que para muchos puede ser algo ya natural, para otros puede significar poner en riesgo su fuente de trabajo. Aquí nosotros no vendemos mucho ya con la piratería. ¿La piratería lo ha afectado? Sí, harto. Vendimos la mitad de lo que vendíamos antes. Por lo mismo, los videoclubes han tenido que ajustar sus precios al máximo, y muchos, buscando el equilibrio, han quebrado. Al año, la piratería deja en la industria pérdida por unos 40 millones de dólares. Por eso el sector se ha unido, y por tercer año, está promoviendo el Día Nacional del Video, con fuertes descuentos en ventas de películas, y con todos los arriendos a tan solo 500 pesos. Para que siga produciendo material, y que la gente tenga que ponerle nuevas producciones, se requiere apoyar, te digo, la industria legal. Y la gente le ha estado sacando el jugo a esta promoción. Sí, lo encuentro bueno, porque la verdad es que compiten, o sea, vale lo mismo rendar que con precios no pirateados, así que la tentación es alta. Era una buena estrategia. Se sale mucho más barato copiarse un disco que comprar una película, y ahora por 500 pesos, bueno, estoy llegando a tres películas. En ediciones anteriores del Día del Video, los arriendos y ventas de películas crecieron en un 400%, comparado con días normales, lo que puede ser un buen puñete, que da una industria que últimamente ha recibido muchos golpes. Bueno, y habría que preguntarse si no hubiese habido pirateo. ¿Habrían bajado ellos su margen de beneficio? Aún no cumple dos años y ya fue inhabilitado hasta nuevo aviso. Se trata del edificio consistorial de Maipú, que costó mil millones de pesos, y que no podrá ser ocupado hasta que se repare por completo. Un nuevo estudio, conocido hoy, corroboró que la construcción tiene graves fallas estructurales. Prometía ser la nueva joyita de Maipú, pero a sus 18 meses de vida, debió cerrar sus puertas. En mayo, el alcalde Undurraga ordenó el desalojo del edificio consistorial, por problemas de construcción. Una orden que tomó peso, luego que la Universidad Católica advirtiera graves falencias en el diseño del hormicón armado y en la resistencia sísmica. En caso de un sismo de grandes proporciones, es difícil decir lo que pasaría, pero sin duda que el edificio podría presentar más daño de lo que uno podría, de lo que está considerado. Los pasillos desiertos prometían albergar, entre otros, los departamentos de tránsito, de tesorería y el anhelado consultorio Labrazo. Una inversión de mil millones de pesos que para el alcalde tiene un responsable. Se trata del antiguo edil y ahora diputado de RN, Roberto Sepúlveda. Claramente las responsabilidades políticas están en quien ordenó construir un edificio que tenía cinco pisos y autorizado para cuatro. ¿Quién? El alcalde anterior. Desde su escaño en el Congreso, el diputado Roberto Sepúlveda se defiende. Argumenta que un estudio anterior menos costoso que el de la Universidad Católica concluyó que solo bastaba reforzar algunas áreas y que el consistorial es perfectamente habitable. Tenemos un alcalde manipulador, maquiavélico y muñequero que se ha encargado de usar un informe que estaba ya emitido de antemano. Dentro de los próximos días se dará a conocer el valor de las reparaciones. Por ahora, las miles de personas que se atendían diariamente en el consistorial deberán esperar hasta nuevo aviso. Qué vergüenza. Bueno, y una buena noticia en días de tragedias, porque a partir de este miércoles el pasaje del precio de la micro caerá en 20 pesos. Esta es la primera baja en la locomoción colectiva, en lo que llevamos de año, después de consecutivas alzas en el boleto. El informe es de Andrés Vial. En abril pasado, este era el precio de la locomoción colectiva en Santiago. La rápida escalada del precio del barril de petróleo en el mundo hizo que el pasaje llegara a los 380 pesos. Llegó septiembre y para sorpresa de los mercados mundiales, el crudo cayó con fuerza. Los primeros en sentirlo fueron los automovilistas. Como siempre, lo último en bajar fue el precio de la micro, que caerá 20 pesos desde este miércoles. Noticia que siempre es bien recibida por los millones de pasajeros capitalinos, aunque esta vez con cierta desconfianza. En una semana más sube 40. A mí no me extraña nada, igual que la de encena. Una parte es bueno, pero como dice, igual va a durar cuánto, una semana, y lo suben 50 pesos, entonces igual es como una ilusión poca que dan. Aunque sean 20 pesos, 5 pesos es bueno. El pasaje caerá desde los 380 pesos de este martes hasta los 360, solo en Santiago, mientras que el pasaje escolar se mantendrá a los 120 pesos. Sobre el comportamiento futuro de los precios, la autoridad confirmó la desconfianza de los usuarios. Hay que entender que esto se trata de una baja posiblemente transitoria, porque las estimaciones indican que es probable que a partir del próximo mes se registre una nueva variación y por lo tanto aumente. Esta baja tendrá seguramente un impacto sensible en el IPC de noviembre, amortiguando quizás el presupuesto hogareño, tras las anunciadas alzas del precio del pan. Bueno, es definitivo, el Senado rechazó nombrar al abogado Pablo Ruiz Tagle como Contralor General de la República. La propuesta de la Presidenta Bachelet ni siquiera consiguió todos los votos de la concertación. Patricio Ojeda con el informe. Aunque Pablo Ruiz Tagle nunca conquistó los votos de la alianza y parte de la concertación, el gobierno insistió hasta el final en postularlo como Contralor General de la República. Pero su cercanía con el oficialismo y el estallido del caso Chile Deportes sepultaron su candidatura. Sus detractores cuestionaron su real independencia para fiscalizar el gobierno en una disputa que Nelson Ávila resumió en su particular estilo citando un adagio chino. No importa que el gato sea negro o blanco, lo que importa es que case ratones. Esta receta parece ser brutalmente contagiosa para quienes visitan el gran país asiático. Aún así, el radical Nelson Ávila, los DC Adolfo Saldívar y Mariano Ruiz Esquide, además de toda la alianza, rechazaron al candidato de la Presidenta Bachelet. Ruiz Tagle no sumó los 23 votos que requería para quedarse en el cargo, ni siquiera alcanzó los 20 que tiene asegurados la concertación. Si hubiera sido claramente de gobierno, como muchos dijeron, hubiera tenido los 20 votos, es probable. Por lo tanto, eso más bien es una demostración de la independencia. El Senado quiere un Contralor que sea independiente de toda presión política y que esté disponible para combatir toda fuente o toda forma de corrupción. 21 votos en contra y 17 a favor, un resultado que obliga a la Presidenta a proponer un nuevo candidato ante el Senado. Bueno, y finalmente vamos a noticias internacionales. Irak vivió una de las jornadas más tensas del último tiempo. Hombres armados ingresaron al Ministerio de Educación y secuestraron a medio centenar de personas. Se informó que los secuestrados fueron librados. José Antonio Neme tiene el informe. Fueron las dependencias del Ministerio de Educación iraquí el escenario de uno de los episodios más oscuros que haya vivido este país en el último tiempo. Apenas iniciaba la jornada laboral cuando un grupo de hombres armados y vestidos de militar ingresaron al edificio del Instituto de Investigaciones Culturales del Gobierno tomando como rehenes al menos a 50 personas. Encerraron a las mujeres en una habitación y ordenaron a los hombres abordar los 20 camiones que rodeaban el establecimiento. Atados de manos subieron funcionarios gubernamentales, guardias y visitantes desprovistos además de parte de su ropa y de sus teléfonos celulares. El hecho fue catalogado por las autoridades como una catástrofe y se produce justo en el momento en que aumenta la presión internacional con objeto de conseguir el tan ansiado retiro de tropas. Una situación que ha forzado a los gobiernos de Butch y de Blair a colaborar con el llamado Grupo de Estudios sobre Irak, una comisión de alto nivel que analiza una posible salida al conflicto. Las últimas informaciones hablan de que la totalidad de los rehenes ya habrían sido liberados mientras las autoridades aceleran las investigaciones para dar con los responsables. En nuestra crónica Chile sale a buscar buenas ideas en Australia, el tercer país con mejor calidad de vida del mundo. Ya volvemos. Ven a los cinco días de la Casa Ripley. Gratis una aspiradora Hi-Tech Turbo 7000 por la compra de cualquier combo completo Bob Spring, Glossom, SIC o Canon. Solo con tu tarjeta Ripley. Diviértete, no te pierdas los cinco días de la Casa Ripley. Ayúdanos a donar estas camionetas porque hay niños que no pueden llegar a la Teletón. Ven a Ripley y por cada 5.000 pesos de compra lleguemos juntos a la meta de 200.000 traslados. Ripley y Teletón con todo el corazón. ¡Dipara y paro! ¡Ay, mi doctor! Con plan Mi Doctor de Consalud, él tiene su doctor para cuidar su salud y la de su familia. Consalud me da confianza. La motomanía Santander-Santiago ya está en marcha. Aprovecha ahora y llévate esta espectacular moto Yamaha desde 18.490 pesos mensuales. Pídela en www.santander-santiago.cl Santander-Santiago Vende directo S.A. ¡Feliz del Espera! ¡Feliz del Espera! ¡Todos arriba! Porque todos vibramos con la mejor fiesta del verano. ¡Vamos! Todos arriba con Villa 2007. 5 fusiles de guerra de fabricación rusa y más de 30 cargadores en excelentes condiciones descubrió un hombre al interior de un mueble de su casa en la comuna de Recoleta. El armamento data de los años 70. ¿Está quien le cuña? Esta es la cómoda que por más de 30 años perteneció a la familia de Hernán Castro. En su interior y en un doble fondo estaban ocultos 5 fusiles de asalto AK-47 Kalashnikov con más de 270 tiros envueltos en diarios que según su fecha correspondían a los años 1970 y 1972. Estaba ordenando el mueble y lo estaba justamente moviendo cuando se percató que tenía mucho peso. Entonces empezó a ver cuál era el problema, qué problema tenía para poder desplazarlo y se percató que tenía este armamento en la parte de abajo. Según fuentes ligadas a la investigación, el mueble donde estaban las armas fue rematado en el año 1976 a la Embajada de Cuba por el abuelo de Hernán Castro. Este, al darse cuenta del arsenal que estaba en su casa, en forma voluntaria concurrió hasta Carabineros para comunicar su hallazgo. Hasta el lugar concurrió personal del OS-9 de Carabineros que retiró el armamento para su peritaje final. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Militar. Australia es el tercer país del mundo con mejor calidad de vida, de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas. Por eso el gobierno chileno ha diseñado una estrategia de acercamiento y de integración con los australianos. Y desde Australia, precisamente, tenemos la crónica de Fónica Pérez. En los parques australianos, como el bello Jardín Botánico de Sydney, un cartel recibe al visitante, por favor pise el pasto. Una inusitada invitación que, sin embargo, en esta ciudad no hace que estas praderas públicas estén sucias o descuidadas. Es uno de los tantos ejemplos del significado de la palabra desarrollo en Australia. Por eso, son pocos los que se resisten a correr en alguna de las 377 hectáreas de espacios abiertos que hay en Sydney, una ciudad de 4 millones de personas. Ni siquiera el canciller Alejandro Foxley, quien esta semana firmó importantes acuerdos en este país. Esto, tal vez, es el símbolo de donde nosotros quisiéramos que llegara a Chile. Yo diría que estamos a mitad de camino. Y el principal objetivo de la gente en Australia es tener una buena vida, una vida tranquila y con calidad, con humanidad. Ese desarrollo humano también es el que permite una tremenda paz social. Australia es el tercer mejor país del mundo para vivir. De acuerdo al reciente informe de desarrollo humano de Naciones Unidas. También uno de los 10 menos corruptos del planeta, según Transparencia Internacional. Una economía en crecimiento estable hace 25 años cuando liberalizaron su mercado y donde el desempleo llega solo al 5%. Siempre hemos tenido una visión en Australia de tener una red de seguridad social. Entonces, mientras a algunas personas les va bien en Australia, si a ti no te va bien, siempre serás protegido de todas maneras. Australia propone un modelo que al gobierno chileno le interesa aprender e imitar. Por eso se están tomando muchas iniciativas de intercambio, no solo comercial, sino también en educación y tecnología. Foxley visitó laboratorios australianos donde se mejoran los alimentos y su manera de conservarlos, como estas botellas de plástico que no dejan que ni una molécula de oxígeno entre y descomponga el contenido. O estos recipientes para la cerveza granel, que pesan un quinto que los tambores de aluminio normales, abaratando enormemente los costos de transporte. Ella es la doctora chilena Carola Holland, especialista en informática y salud. Hace 16 años se emigró a Australia en busca de las oportunidades que su país no le daba. Las encontró y hoy es la gestora de un acuerdo firmado por el canciller Foxley a nombre del Ministerio de Salud y la Universidad de Queensland de Australia, que será clave en la implementación del Plan AUGE. Significa que la ficha del paciente va a ser consistente solamente una vez se entra, alguna vez al sistema de información y no se previene toda la duplicación. Porque en papel, una sola persona puede tener acceso a ese papel, a esa ficha. Pero ahora mediante las computadoras tienen acceso todo, la persona que está en Antofagasta, la persona que está en Punta Arenas. Como la doctora Holland, son 43.000 los chilenos radicados en Australia, la segunda colonia más numerosa en un país anglosajón. Pero la lista seguirá engrosándose, porque ambos países firmaron la ampliación del programa Trabajo y Vacaciones. Ahora serán 500 y no 100 los jóvenes chilenos que anualmente podrán postular para vivir un año en Australia. Es el caso de Sebastián Cornejo, un ingeniero comercial de 28 años recién recibido, que trabaja lavando autos cerca de la playa de Bondi, una de las más hermosas de Australia. Lo que yo he ganado acá es experiencia de vida, yo creo, porque acá uno gana muchas, muchas, muchas cosas que son como indescriptibles. Quizás estoy perdiendo experiencia laboral, pero yo creo que lo voy a hacer todo el resto de la vida, así que no creo que, creo que esto es mucho más importante que estar, que haberme puesto a trabajar directo. Me acuerdo que es una súper, súper buena experiencia, sí. Una experiencia de trabajo y de vida, pequeñas semillas de desarrollo humano que chilenos como Sebastián se encargarán de traer poco a poco a Chile. Son espacios culturales como este, la famosa ópera de Sydney, los que ubican a esta ciudad en el número 9 en todo el mundo en calidad de vida, mientras que Santiago solo llega al puesto número 81. Son los beneficios de una sociedad que combina capitalismo con una red de protección social, un modelo del que Chile puede aprender importantes lecciones. En Sydney, Australia, para 24 horas, Richard Vera y Mónica Pérez. En la U hay preocupación por Martelo Salas. Dice que no piensa en retirarse, pero sí en emigrar del club. Ya viene todo el deporte y el comentario de Pedro Carpuno. La motomanía Santander-Santiago ya está en marcha. Aprovecha ahora y llévate esta espectacular moto Yamaha desde $18,490 pesos mensuales. Pídela en www.santander-santiago.cl Santander-Santiago Vende directo S.A. En Con Salud, nuestra misión es estar cuando nos necesite. Es hacer frente a una enfermedad y compartir la alegría de una recuperación. Con Salud me da confianza. Andrés, cuéntanos, ¿qué hace tu mamá? Mi mamá tiene poderes. Se levanta sin que nadie la vea. Hace pos y más que le cambia la cara a la gente. Yo la he visto. Hace desaparecer a los monstruos. Y en un minuto te puede robar la voz. Es capaz de adivinar los pensamientos. Chao, brujita. Mi mamá, mi mamá es una bruja. Pero la bruja más linda del mundo. Como la vida. Como tú. Como Superpollo no hay. Por favor. Que me tengo que ir volando. Parece magia, pero es real. Recarga tu multidía con tu tarjeta dorada La Polar en las estaciones de Metro. Nueva Alianza Tarjeta Dorada La Polar Metro de Santiago. Compra tu multidía en La Polar y aprovecha 2,000 pesos de descuento para tus compras en nuestras tiendas. No pude elegir cuándo ni dónde nacer. Tampoco elegí a mi papá. Ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a mis vecinos. Ni a qué colegio ir. Ni a mis profesores. Ni menos a la primera niñita que se enamoró de mí. Tampoco pude elegir a mis primeros compañeros de trabajo. Ni a mi jefe. Y ni hablar de mi primer sueldo. Así que ahora cuando tengo que viajar, entro a LAN.com. Y yo elijo. Elijo el vuelo que más me conviene, el asiento que más me gusta y la mejor tarifa. Así dedico tiempo a lo que más quiero. LAN.com. Ahora tú eliges. Y además puedo ganar el viaje de mi sueño. Elige ayudar a los niños de la Teletón. Adelanta la compra de tus vacaciones en LAN.com y ayuda a esta gran obra. Teletón 2006 con todo el corazón. 1 y 2 de diciembre. Parece que él está descansando. Pero está trabajando y escuchando música. Parece que está solo. Pero está conectado con toda su empresa. Parece que espera una llamada. Pero está sacando fotos y enviándolas por mail. Parece que tiene un celular. Pero tiene la nueva BlackBerry Pearl. Movistar. Fue el primero en traer el correo móvil. Y lo podrás usar en la nueva BlackBerry Pearl. Más cómoda. Más que un celular. Y con la mejor tecnología. Contrata el servicio BlackBerry Movistar Profesional. Desde 9.990 pesos. Movistar. Tú nos inspiras. Este hombre mostrará su rostro y hablará el próximo miércoles. Ya que su deleznable historia aún no termina. Miércoles 22.40 horas en TVN. Mea culpa. La verdad que duele. Bueno, las cosas están definitivamente mal en Universidad de Chile. Su máximo referente, Marcelo Salas, hoy admitió que no están dadas las condiciones para seguir en el club. Y el técnico de Colo-Colo, Claudio Borghi, cerró cualquier posibilidad de ser técnico de la selección. De todo ello nos comenta Pedro Carcuro. Buenas noches, Pedro. Hola, gusto saludarte, Amaro. Me imagino que ustedes conocen el título del famoso bolero contigo en la distancia. Esta canción y este título marcó al fútbol chileno en el día de hoy. Por lo de Salas, que no se va a retirar, pero a lo mejor se va de la U. Huerta también dice que se va de la U. Claudio Borghi desestima por el momento la posibilidad de ser el próximo técnico de la selección... ...luego del desencuentro con el dirigente Cantergiani. Y Nelson Acosta ha anunciado en Viña del Mar, trascendido que se transforma en noticia... ...en las próximas horas, que definitivamente se margina de la selección chilena. Que renuncia después del partido con Paraguay. Pero vamos a partir con la historia de la U, la de Marcelo Salas. Estas jugadas pueden constituirse en la lápida de una pobre campaña de Universidad de Chile en el torneo de clausura. Perder con el colista significó para los jugadores quedar con las mínimas opciones al repechaje de los play-off. El domingo será una fecha clave para el técnico y sus jugadores... ...porque varios finiquetan contrato, entre ellos Marcelo Salas. No hay nada como para proyectarse, entonces es difícil. Quiero terminar el domingo, a ver si entramos en los play-offs y podemos arreglar un poco este semestre. Hay muchas cosas que de repente, después cuando vienen los partidos y los resultados, todo el mundo se olvida. Y lógicamente cuando uno ve situaciones que no son las ideales, es más complicado todavía. Difícil proyectarse en un club en quiebra, con una relación síndico-plantel también quebrada. Por eso Salas mira nuevos horizontes. Si no es en la U, serán otro equipo, claro que se lo toma con calma. En este momento no estoy pensando en eso. Yo, gracias a Dios, hace seis meses tuve ofertas y hasta el momento siempre siguen vigentes. Han seguido vigentes durante este tiempo y más ahora. Hace algunos meses, del fútbol de Catar le llegaron ofertas al delantero y quién sabe si las toma, luego del clausura en donde la uno ha andado bien, con seis triunfos, dos empates y nueve derrotas. A la luz de los resultados, Gustavo Huerta no se complica con los rumores de un posible reemplazo. Siempre me he sentido respaldado. No me juego película, ni veo sombra, ni nada. Y ojalá que no las vea, porque la pesadilla capaz que se desate el domingo por la tarde. En el comienzo de su carrera, y ahora hablamos de Claudio Borghi, él renunció a Audax Italiano cuando Cantergiani era el presidente, lo sigue siendo. Este desencuentro significa que ahora el dirigente, hombre fuerte en la directiva de May Nichols y eventual presidente de la Comisión Selección Chilera en el próximo directorio, le pase la cuenta a Borghi. Dijo, Cantergiani, Borghi no puede ser entrenador de la selección porque le tiene miedo a los aviones. Y esto repercutió en el técnico de Colo Colo, que dijo, yo me automargino de la posibilidad de ser técnico nacional y me concentro por ahora en Colo Colo y en la Copa Sudamericana, a estadio repleto en el nacional, se juega el jueves frente a los mexicanos del Toluca. Borghi le puso candado al tema selección, decidió automarginarse de la carrera para ocupar la banca de la Roja tras las palabras del presidente de Audax Italiano. Valentín Cantergiani, quien ya se perfila como titular de la Comisión Selección, sostuvo que una persona que no se atreve a subirse a un avión no puede hacerse cargo del equipo de todos. Creo que él está dolido porque yo renuncié al club, ¿no? Porque él se renunció, como si no pudiera yo renunciar a un club. Así que bueno, no tengo ninguna posibilidad de la selección porque además creo que él está en la Comisión Selección. O sea que... ¿Sería presidente? Entonces estoy completamente descartado, cosa que para mí es un alivio bastante grande. Alivio momentáneo, pues ya este jueves los Alvos comenzarán a jugarse ante el Toluca mexicano el paso a la final de la Copa Sudamericana. La clave... Tenemos que ganar y tratar de que no nos hagan goles acá. Para después también tratar de jugar con la desesperación de ellos en México. Los aztecas ya están en Chile. Si bien confían en su desempeño, no disimularon su preocupación por el juego de Matías Fernández. Lo importante es que estemos cerquita, que le cortemos espacio para que él no tenga posibilidad de desequilibrar. ¿Qué sabe de Colo-Colo? ¿Cómo que sé? Sé todo. Y el técnico ya es argentino. ¿Es un equipo complicado para Toluca? Como Toluca va a ser para Colo-Colo. Toluca viene con todos sus titulares y con algo de molestia, pues a diferencia de lo ocurrido con Colo-Colo, la Federación Mexicana de Fútbol se negó a suspender su partido válido por el torneo local. Así el mismo día jueves se deberán jugar en dos frentes, con Jaguares en México y con Colo-Colo aquí en Santiago. Si se ratifica el rumor de que Nelson Acosta se margina de la selección definitivamente, él está muy distante de Maynichols después del partido de mañana. Es curioso lo que va a pasar con la selección chilena, porque hasta ayer se hablaba de Borgui o Acosta. Hoy estamos sin ninguno. ¿Quién puede ser? ¿Cuál será el tapado? ¿Pellegrini? Candidato favorito de los dirigentes. Bielsa, Benítez, son nombres que asoman. Y nos vamos a Mar del Plata, donde Chile sumó otras dos medallas de oro en los Juegos Ode Sur. El patinaje nos dio estos triunfos a través de Caterin Peñán. El informe de Gustavo Huerta. Está claro, no es una niña, pero a sus 17 años de edad tampoco es una joven. Desde hoy la patinadora Caterin Peñán es toda una mujer. Sí, porque se cansó de ganar títulos mundiales juveniles y esta mañana hizo su estreno en categoría adultos. Y vaya qué debut. La primera carrera y la primera medalla de oro. Cuando salían las argentinas, las colombianas, esos unos piques más o menos fuertes. Entonces igual salir a pillarla era lo complicado. ¿Ya? ¿Satisfecha entonces por este reunión? Sí, súper satisfecha. La deportista sumó más puntos que todas sus competidoras y se adjudicó los 5.000 metros combinados. Pero no solo ella se subió a lo más alto del podio. Su compañero de equipo, Christopher Verdugo, logró con decoración durada los 300 metros contrarreloj. O sea, habíamos entrenado bastante para lograr esto. Venía desde el principio de año que fue el clasificatorio. De ahí mundial, tuvimos y evento en Colombia para poder subir el nivel para llegar a lo de sur a lo más alto. En la misma especialidad, pero categoría mujeres, Fernanda Orellana ganó medalla de bronce. Por la tarde, una fuerte lluvia cayó sobre Mar del Plata y atrasó en más de cuatro horas las competencias del ciclismo. En la renovación del ciclismo, la chilena Paulina Fuentealba logró medalla de bronce en persecución individual. Mientras que en persecución por equipos, Chile logró medalla de plata. Desde Argentina, el informe para 24 horas, Pablo Velázquez y Gustavo Huerta. Estamos en 17 medallas de oro y saltamos a Buenos Aires, donde Denise Van Lamoen obtuvo dos platas en el tiro al arco. Juan Carlos Campos nos cuenta lo que pasa con el resto de la delegación chilena. Denise Van Lamoen ha tenido una larga carrera mezclando éxitos con algunos fracasos, pero ahora tiene en la mira no solo el honor deportivo. Al igual que todos los deportistas chilenos, necesita ganar como sea una medalla de oro para mantener la beca ProDAR y así poder seguir mezclando su disciplina con los estudios de derecho. Dependo de la carrera universitaria para vivir a futuro y por otro lado dependo del deporte para seguir sosteniendo mi carrera universitaria y mi vida diaria. Además de esta presión, Van Lamoen luchó contra el viento y se quedó con la plata en el tiro con arco a 60 metros. Ya era súper complicado en realidad desarrollarse técnicamente bien, no disfrutar de la competencia, está en condiciones súper precarias. El viento infló también las velas para que Chile se quedara con los bronces de Matías del Solar en láser y la joven Aranza Gomucio en láser radial. En el hockey femenino, Chile se enfrentó con las campeonas del mundo. Al final...